Como el señor con una pica mirada Con la misma sangre y la barba cerrada Muy discreto para todo y a veces me miran solo Por ahí paso calmado sin caravanas Soy el Junior del Mochomo, Alfredito para todos Pa' los grandes y también pa' la plebada Precabido para dar mejores pasos Soy el Tito, mi apodo de más chamaco Y me gusta ser honesto, mi amistad no tiene precio Yo confío en quienes me tienen confianza Diego, espinas de relajo, saludando a mi tío, chapo Mi admiración y respeto pa' mi tata Y cuento con el apoyo de mi padre También sabe que yo estoy a lo que él mande No me gustan los problemas, la verdad me desconcentra Soy tranquilo, no me gusta andar peleando Tampoco hacer mucha bola y quien quiera verme en persona Les aclaro, yo solo hablo de trabajo Y puro escolta de guerra, compa Lo que es Me gusta bailar los caballos más finos Me gusta brindar solamente con vino En la perla los pelones saben que estoy a la orden Saludos al neto de los seis impactos Gracias a los del dorado por la amistad que me han dado Y un abrazo pa' mi licenciado Mi viejo cuenta conmigo y se los juro Yo respondo por él hasta el fin del mundo El tronco no se ha quebrado Yo aquí lo estaré esperando Hasta el día que tenga que regresar Le agradezco a mis abuelos Por la sangre que me dieron De mi madre y mi padre Alfredo Beltrán Tengo buenos amigos como Chitiba Tengo mucha raza que en verdad me estima En caso de los menores sin palabras y a la orden Ya lo saben que cuentan conmigo primos Yo se aprecio como hermanos Soy el quieto y aquí andamos Y se ofrece, digan donde yo me arrimo Y se ofrece, digan donde yo me arrimo Y se ofrece, digan donde yo me arrimo